2022, porque se vienen los festivales en la provincia de Córdoba y uno de ellos es el Festival de Cosquín y ya se está realizando el Pre-Festival de Cosquín donde se hace una selección de aquellos artistas y aquellas artistas que vienen en ascenso y que quieren competir para llegar al gran escenario de Cosquín Claro que sí, bueno y por eso vamos a hablar con alguien que está en ese tema, que va a llegar al gran escenario de Cosquín ¿Te parece Andrés? Primero vamos a escuchar su música A ver, dale Vamos a escuchar un videoclip de su presentación con la que llegó y ganó el Pre-Cosquín y después vamos a hablar con Ferti Viene bajando del cerro la celedonia Batista trayendo agrupa a la guagua que se le queda dormida Es una mancha ya lejos con su pollera amarilla Viene arrastrando el cansancio de hebra por hebra tejida Con hilos de libertad ¡Ay, celedonia Batista! ¡Qué bella voz! ¡Qué bella voz, qué potente! Y vamos a hablar con Ferni porque había revolucionado el festival de Cosquín porque hasta ahora había una competencia masculina y otra femenina para llegar como vocalistas, solistas al escenario mayor de Cosquín Ahora dejó de serlo gracias a la pelea, a la lucha de Ferni y muchísimos y muchísimas más artistas ¿Cómo está Ferni? ¡Buen día! ¡Hola, buen día! ¡Hola Andy! ¡Buen día! ¡Buen día también compañera! A todo el equipo, a todas las personas que trabajan en este canal, en este programa y un saludo muy grande a todas las personas que les están viendo Un honor para mí estar unos minutos compartiendo con ustedes Muchas gracias por los elogios, gracias por las palabras Sí, estoy muy feliz, estoy muy contenta, muy emocionada de lo que fue esta participación el domingo pasado en el mismísimo Cosquín, en la mismísima plaza Próspero Molina en el escenario de Tahualpa Yupanqui subirme por primera vez ahí para cantar en esta semifinal y luego horas después, encima de la alegría de enterarme por parte del jurado que fui una de las personas elegidas para estar participando el próximo 17 y 18 de enero nuevamente allí, en la final del certamen de Nuevos Valores del Festival de Cosquín Así que para mí un honor, una alegría, una alegría a todo esto que está viviendo que como bien decías vos recién, Andy, comenzó en septiembre del año pasado con esta denuncia de Inadi, con esta discriminación en principio por parte del estatuto, no es cierto, que no contemplaba identidades no binarias no contemplaba personas que simplemente tenemos un género autopercibido distinto al género que se nos ha asignado en la SER y que luego de esa denuncia y de ese test que se armó en pocas horas dio como resultado nada más ni nada menos que Cosquín cambie el estatuto aboliendo las categorías de solista femenino, solista masculino para tener finalmente, bueno, esta única categoría, este único rubro es el solista vocal, ¿no? Entonces eso también es un detalle y un condimento seguramente no menor, no menor de mi participación y es una sensación también muy grata que desde el comienzo ya, desde que eso aconteció algo de victoria ya me dio, me dio la sensación, ¿no? nos dio a todos, ¿no? Ahora más allá del resultado personal, muchos creemos que estos son los cambios realmente que van e intentan ir hacia una sociedad que sea más igualitaria, más justa. Bueno, realmente te escuchaba recién, cantás precioso y se ve en tu cara, en tu rostro que lo disfrutás muchísimo. ¿Qué sentís al haber llegado a esta instancia y más con la lucha que has llevado a cabo? Y vuelvo a decir, ¿no? Es como mucha la emoción porque cuando una parte dimensiona, no es cierto, que es, digamos, tenemos la responsabilidad en este siglo y en esta época de asumir con mucha humildad y con mucha alegría cierta visibilización y ciertos logros que no solamente tienen que ver con la lucha de una sino que vienen con la lucha de tantos años, de tantas personas y de tantas personas que incluso hoy en día ya no están y que dieron su vida por esto, es realmente muy, muy conmovedor, es muy, muy emocionante. Y pensaba, mientras, antes de dar, te cuento una intimidad, les comento, antes de dar vuelta al plató, digamos, que es ese momento tan único, tan indescriptible, parada atrás de esa plaza segundos antes de que el plato dé vuelta, ¿no? Veía y me imaginaba a todas las compañeras trans, a todos los compañeros trans que conozco, que cantan folclore, aquellos que no conozco, somos un montón, aquellas personas de otra época que habrán vivido, que les habrá costado tanto, no es cierto, visibilizar su elección sexual, su orientación sexual, su identidad de género, entonces vino ahí una sensación de responsabilidad muy grande. Finalmente creo que eso fue lo que me enraizó, me empoderó para conectarme y decir, bueno, acá hay que darlo todo, ¿no? Y vivirlo con mucha felicidad, así que qué bueno que se notó. Muchas gracias por tu comentario. La verdad que sí, me sentí como muy plena, muy feliz, como un regalo verdaderamente. Si soy consciente de que, aparte de lo personal, es un honor y una alegría inmensa el estar participando de este festival, si me pongo a pensar también de que como una transfeminidad, digamos, no binaria, estoy parándome desde ese lugar, desde un lugar visible y sin ocultar mi diversidad, mi disidencia, es cierto, en lo que respecta a mi identidad de género, en lo que respecta a mi expresión de género, y digo, che, cuántas personas antes cantando folclore, cuántas personas antes cantando folclore no decían nada o debían no decir nada para entrar en los cánones del binarismo, en los cánones de lo que era el deber ser. Bueno, eso llenó, evidentemente, y está llenando mi participación de este certamen de una fuerza, de una responsabilidad y de una emoción y un compromiso que es muy grande. Así es, Ferni. No te pronuncio el apellido porque es medio complicado, ¿no? Ferni de Guildenfeld. Ferni está bien. Ferni está bien. Ferni, la verdad que nos emocionaste mucho, aparte tenés una voz y una presencia en el escenario espectacular, que es impresionante. Y como bien decía, porque conocemos referentes trans, de la comunidad trans, en el arte, en el cine, en la televisión, nosotros tenemos la escritora, artista Camila Sosavillada, pero la verdad que en un ente tan, en un espacio tan tradicionalista como el folclore, la ruptura tuya es impresionante. Y por eso te queríamos agradecer esta comunicación con Crónica Matinal de Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba, el canal que pasa los festivales aquí en la provincia. Vamos a estar pasando cosquín. Así que te vamos a estar viendo en la televisión en el enero. A ustedes. Bueno, y felicitaciones. A ustedes muchísimas gracias. A ustedes muchas, muchas gracias. Como dice el escondido, esto, ¿no? No nos escondemos más. Muy amables. Abrazo grande. Abrazo grande.